¿Cómo se llama? Teresa Molina. Teresa, ¿qué le gustaría sanar hoy día? Pues, sentimientos que traigo dentro. ¿Sentimientos como cuáles? Es como... Lo que pasa es que yo fui abusada de niña y, no sé, no he podido sanar ese coraje, esa desconfianza en la gente. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que vino. Qué bueno que está aquí porque los accidentes no existen. Ustedes tenían que venir ahora y sanar. Es tan importante sanar ese tipo de situación. Sobre todo el coraje. Porque eso, a veces uno, cuando tiene coraje, simplemente reacciona. Y después se arrepiente, pero a veces es demasiado tarde. Entonces, es importante sanar el coraje. Y dígame, ahora, ¿qué tan intenso es ese coraje que siente? De cero, que no siente nada, a diez, que es súper intenso. Pues, ahorita lo siento como en un ocho. Porque he estado, pues, como escribiendo y rompiendo los papeles, lo que escribo, lo leo y lo tiro, lo quemo y así cositas, pues, para irme sanando. Pero todavía hay mucho dolor, mucho coraje. Ya. Vamos a nombrar, aparte del coraje, vamos a nombrar otras emociones relacionadas con ese tipo de situación. O sea, si ustedes también, ya saben, si se sienten coraje por cualquier tipo de situación, hagan el tapping, practíquenlo ahora. Es la mejor forma. ¿Cierto? ¿Me repite su nombre otra vez? Teresa. Teresa. Ok. Respire profundo, Teresa. ¿Qué pasa? Cierra los ojos. Se imagina, entonces, un árbol frente suyo. Imagínense que voy yo y le arranco las raíces a ese árbol. ¿Qué pasa con un árbol sin raíces? Se mueve. Muy bien. Quiero que vaya, entonces, y vaya a ese recuerdo. Por última vez, recuérdelo. Siéntese coraje, siéntese dolor. Me dijo que la intensidad era ocho. ¿Es ocho o es más ahora? ¿O está igual? Pues ahorita recordando, siento como que subió el coraje. Claro. ¿Cuánto, entonces, más o menos? Como diez. Diez. Siéntese coraje, entonces, por última vez. Va a decir, este coraje. Este coraje. Lo suelto y lo dejo ir. Lo suelto y lo dejo ir. Este coraje. Este coraje. Lo suelto y lo dejo ir. Lo suelto y lo dejo ir. Suelto y lo dejo ir. Suelto y lo dejo ir. Todo el odio. Todo el odio. El resentimiento. Suelto y dejo ir el dolor. Suelto y dejo ir el dolor. La angustia. La angustia. Porque a mí. Porque a mí. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Nadie me protegió. Nadie me protegió. Suelto y dejo ir toda la tristeza. Suelto y dejo ir toda la tristeza. Suelto y dejo ir todos los miedos. Suelto y dejo ir todos los miedos. Suelto y dejo ir el sentimiento de culpa. Suelto y dejo ir todo el sentimiento de culpa. el dolor, el resentimiento y el coraje. Me siento liberada dejándolo ir. Es hora de dejarlo ir. Y lo dejo ir ya. Respira profundo. Sopla. Y dice paz. Otra vez. Vaya ese recuerdo entonces. Y dígame si todavía el coraje es 10, es menos, cambió. ¿Qué número le da? Pues yo creo que está como en un 6 o 7. Muy bien. Excelente. Ya no es tan fuerte la intensidad. Bien. Enfóquese bien entonces. ¿Cómo se siente un 6, 7 de coraje, de resentimiento? Va a decir. Lo que va quedando de coraje. Todas por favor. Lo suelto y lo dejo ir. Lo suelto y lo dejo ir. Suelto y dejo ir. Todo el dolor. Lo suelto y dejo ir. La angustia. La tristeza. La tristeza. ¿Por qué a mí? Lo suelto y lo dejo ir ahora. Es todo parte del pasado. Y el pasado ya pasó. Ya no soy una niña. Elijo enfocarme en el presente. En el presente me siento segura de mí misma. Me siento tranquila. Me siento tranquila. En control. En control. Y en paz. Y en paz. Respira por favor. Respira. Sopla. Y dice paz. Paz. Vaya ese recuerdo entonces. Y dígame si todavía el coraje, el resentimiento es 6, 7. Cambió. ¿Qué número le da? Me creo que es como un 2. Muy bien. Excelente. Sienta ese 2 entonces de coraje. Y va a decir este 2 de coraje. Este 2 de coraje. Lo suelto y lo dejo ir. Suelto y dejo ir. Suelto y dejo ir. Suelto y dejo ir. Todas las otras emociones. Todas las otras emociones. Relacionadas con este evento. Relacionadas con este evento. Suelto y dejo ir. Suelto y dejo ir todos los miedos. Suelto y dejo ir la desconfianza. Suelto y dejo ir la vergüenza. Suelto y dejo ir la vergüenza. El recelo. El dolor. El dolor. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Me siento liberada dejándolo ir. Es todo parte del pasado. Es todo parte dejo vivir en el presente y ahora me estoy sanando, me estoy liberando, me siento liberada dejando ir todas estas emociones negativas y las dejo ir ya, respira profundo, respira. Paz. Otra vez, vaya ese recuerdo entonces y dígame si todavía siente coraje, es dos, es menos, ¿qué número le da? No, yo creo que ya estoy. ¿Estás segura? Sí. ¿No siente nada de coraje? No. ¿Qué siente cuando piensa en ese evento? Pues, siento que no fue mi culpa, que no estaba a mi alcance pues defenderme y pues es cosa del pasado. Exactamente. Vamos a hacer otra cosita más que yo lo practico con mis clientes pero quiero ayudarla mejor que es ir, cierre los ojos una vez más, es ir y verse usted de niña, ¿cierto? De la edad que esto pasó y vease usted misma y dígame qué expresión tiene en esa imagen, ¿qué carita tiene? Pues, recordando lo que pasó, pues una cara de coraje. Ya. Ok. Como desesperación. Ok. Sienta esa desesperación y ese coraje, entonces va a decir, esa cara de desesperación, esa cara de desesperación, la suelto y la dejo ir, esa cara de coraje, la suelto y la dejo ir, suelto y dejo ir, todo el rencor, el odio, la desconfianza, suelto y dejo ir, la tristeza, suelto y dejo ir, la tristeza, y todas las emociones negativas, y todas las emociones negativas, relacionadas con este evento, relacionadas con este evento. Me siento bien dejándolo ir. Me siento bien dejándolo ir. Ya pasó. Ya pasó. Ya no soy una niña. Ya no soy una niña. Soy una mujer. Soy una mujer. Fuerte. Fuerte. Con confianza en mí misma. Con confianza en mí misma. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Me quiero a mí misma. Me quiero a mí misma. Me acepto. Me acepto. Completamente a mí misma. Completamente a mí misma. Y me perdono. Y me perdono. Y me perdono. Completamente a mí misma. Completamente a mí misma. Respira profundo. Una vez más sopla. Dice paz. 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 Otra vez y va nuevamente a recordar a esa niñita, a esa pequeña Teresa, Teresita. Es la primera imagen que viene a su mente, sin recordar el evento. Pero ¿qué imagen viene cuando piensa en Teresita, la niña pequeña? ¿Qué cara tiene Teresita en esa imagen? Pues yo me imagino pues entrando a la casa de mi mamá y sonriendo. Está sonriendo. Eso es muy importante. Ok. Vea esa expresión pregunta. Y diga, está bien sonreír. Está bien sonreír. Está bien ser feliz. Está bien ser feliz. Me siento feliz. Me siento feliz. Soy una mujer feliz. Soy una mujer feliz. He sanado a mi niña interior. He sanado a mi niña interior. Mi niña interior y yo somos una. Y yo somos una. me siento fuerte, me siento con confianza en mí misma, soy segura de mí misma, me siento en paz, me siento feliz, respira profundo, respira, sopla, y dice paz, paz, otra vez, antes de continuar, recuerda esta imagen de esa niñita que viene sonriendo, ¿cierto? ¿cierto? Imagínese, la pequeña Teresita está sonriendo, entrando a la casa de la mamá, quiero que usted así como está ahora en esta edad, se meta en esa imagen y le dé un abracito, déle un abrazo a la pequeña Teresa, y Teresa también está dando un abrazo a usted, y escuche algo que Teresa le quiere decir a usted, lo primero que venga a su mente, escúchelo, recibalo, y déle un abrazo bien fuerte, y dígale algo a Teresa que usted quiera decirle también, abrázela fuerte, y dígase lo mentalmente, no tiene que decirle, dígase lo mentalmente, abrázela, y dése cuenta que Teresita está alegre ahora, está contenta, y eso significa que usted también está contenta, está feliz, ya no está desprotegida ese niño, usted la está cuidando, usted está, ella está segura con usted, fuerte aquí dentro de su vida, Teresita y Teresa son una, y las dos se protegen, y las dos se cuidan, respira profundo, Sopla, y dice paz, paz, ¿cómo se siente? Bien, ese recuerdo, piensa que todavía le va a causar coraje, resentimiento, desconfianza, vuelva a pensar en ese recuerdo, y dígame, ¿qué piensa que siente cuando se acuerde? Pues no, no siento coraje porque, cuando usted me dijo que abrazara a Teresita, ella me dijo, que ya no sintiera coraje, que yo, todo había pasado y ya, y que nos queríamos mucho, Y le dije, yo también te quiero mucho, que lindo, un buen abrazo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Un aplauso para Teresita. Esos cambios, esto, lo que estoy hablando, esos cambios que son tan importantes de sanar. Hay cosas que, tan fuertes como esa, que nos marcan la vida, ya no más. O sea, con este método ustedes pueden hacerlo, y pueden sanar cosas tan profundas y tan difíciles como estas. Y como digo, uno experimenta situaciones y eventos todo el tiempo en la vida, pero es importante sanarlos. Es importante hacer este tapping porque cuando ustedes empiezan a sanar, empiezan recuerdos a aparecer y emociones. No se den por vencidas, sigan, sigan haciendo el tapping, porque es la única forma como al final van a llegar a recordar o a sentirse como ese diamante que les estoy hablando. O sea, ese diamante es el mismo que experimentó ahora Teresita, es esa niñita diciéndole a uno, está bien, está bien sanar, ya pasó, estoy contigo, te quiero, no estás sola. Eso es lo que tenemos que volver a reencontrar, a recuperar. Y nada más eso lo podemos hacer sanando las emociones de las personas. ¿Algún comentario, pregunta?